La Armada Nacional está realizando convocatorias para aquellas personas que no han podido resolver su situación militar. El Capitán Orlando Velásquez, Subdirector de Incorporación Naval, realiza la invitación. Bueno, estamos invitando a todos los jóvenes del municipio de Zipaquirá y de los municipios circunvecinos del Departamento de Cundinamarca para que hagan parte de la Armada Nacional. Tenemos abiertas las inscripciones hasta el próximo viernes 11 de septiembre. Los estamos invitando a adelantar cursos como cadetes, grumetes, alumnos de Infantería Marina y a quienes no hayan prestado el servicio militar para que lo hagan de manera voluntaria. Contamos con una oficina en Zipaquirá junto a la estación del tren, igualmente en Bogotá. Los exámenes médicos para servicio militar son totalmente gratuitos y pues contamos con una página web, una dirección para que ustedes puedan consultar absolutamente todos los requisitos, costos, perfil profesional y es www.astemarino.mil.com ¿Cuáles son los requisitos que pide el ANAVAL para que aquellas personas que quieran pertenecer lo puedan hacer? En términos generales, para ingresar como cadete, grumete o alumno de Infantería Marina, los requisitos son ser mayor de 16 años, menor de 21 años, tener un promedio académico en el ICFES, su equivalente a las pruebas a ver 11 de 45 sobre 100 en las áreas de matemáticas, física y lenguaje, tener una buena aptitud psicofísica, es decir, no tener enfermedades endocrinológicas o patológicas como diabetes, como epilepsia, que requieran una supervisión y medicación permanente, igualmente ser solteros, no tener hijos, no tener tatuajes y una estatura para hombres de 1,65 y para mujeres de 1,60. En este momento la convocatoria es para bachilleros, más adelante, el próximo año, estaremos convocando técnicos profesionales y profesionales y lo haremos saber a través de este importante medio de comunicación. Recordemos los beneficios que puede traer ser incorporado en la ANAVAL. Bueno, la Armada Nacional y las Fuerzas Militares en general son el último régimen especial de pensiones, es decir, que después de 25 años ininterrumpido de servicio, se accede a una pensión sin importar la edad, es decir, que si yo entro a los 18 años, a los 45 años, 43 años ya tengo derecho a mi pensión, adicionalmente a los 12 años se recibe una bonificación para subsidio familiar, tenemos a aquellos jóvenes oficiales y suboficiales que son casados reciben un 30% de sueldo más, se reciben, aparte de los 12 sueldos del año, se reciben dos primas y un sueldo adicional, la importancia de pertenecer a una institución tan seria como la Armada Nacional, la posibilidad de capacitarse no solamente en el país, sino en el exterior de acuerdo a su desempeño profesional, y eso es como en términos generales, hay muchas más otras opciones y otras posibilidades de desarrollo y crecimiento profesional que hacen de la Armada Nacional una excelente opción de vida. Bueno, recordemos, ¿dónde están ubicados ustedes aquí en el municipio de Zipaquirá? y pues a aquellas personas que quieran ir a visitarlos y conocer qué es la naval. Claro que sí, es muy importante, nosotros tenemos una oficina permanente que queda junto a la comisaría de familia al lado de la estación del tren en Zipaquirá, pero en Bogotá estamos ubicados en la carrera 25, número 45C26 en el barrio Palermo, y nos pueden consultar, como lo dije antes, en nuestro portal web www.astemarino.mil.co, o si no, comunicarse con nuestra línea nacional 0193311201.